A partir del 14 de enero y hasta el próximo 6 de febrero, 12 ciudadanos que aspiran a ser presidentes municipales en los 11 municipios de Quintana Roo por la vía independiente comenzaron el proceso de recabar las firmas que les permitirá lograr el 1.5% que necesitan. Tendrán 23 días para lograr obtener el porcentaje con varios obstáculos como la falta de estructura, de recursos y de tiempo. En este sentido llegó la hora de saber si las constantes expresiones ciudadanas de su progresiva antipatía por los partidos políticos son ciertas y respaldan a los independientes o no.